La Cruz, Elota, Sinaloa, con una inversión de 700 mil pesos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel entregó 350 becas de transporte a igual número de jóvenes del municipio Elota, donde los exhortó a seguir poniéndole ganas al estudio para mañana convertirse en profesionistas que mucho pueden aportar a Sinaloa con su trabajo y su talento. Quirino Ordaz fue recibido en La Cruz, Elota, por el alcalde Ángel Giovanni Escobar Manjarrez, con quien después del evento de distribución de becas se dirigieron al Polideportivo, Juan Lauro Martínez Barrera, para inaugurar el rebotón y resbalón navideño, puro Sinaloa. Espacio de convivencia, esparcimiento y diversión para las familias de esta localidad. Previo a la inauguración del rebotón y resbalón, el mandatario estatal y las autoridades que lo acompañaban hicieron una escala en el Monumento a La Cruz, donde inauguraron la rehabilitación de este espacio, ícono urbano, que enaltece la identidad de los elotenses, obras que requirieron una inversión de más de 2,9 millones de pesos, foto cortesía sobre las becas entregadas, el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Joaquín Rodríguez Astengo, explicó que consisten en un apoyo de 400 pesos mensuales por 5 meses, 2.000 dólares por beneficiario, y la cifra hoy entregada es histórica puesto que, apenas en todo el 2017, aquí se habían entregado 60, mientras que en el primer semestre de este año fueron 100, pero gracias a la voluntad del gobernador en este segundo semestre se incrementó a 350, por su parte, el alcalde de Elota, Ángel Giovanni Escobar Manjarrez, reconoció el impulso que se le ha venido dando el gobernador Quirino Ordaz Coppel a este municipio, en diversas obras de infraestructura y acciones que vienen a brindarles una mejor calidad de vida a las familias de este municipio. En esa tesitura, el secretario de Obras Públicas, Osvaldo López Angulo, informó que este municipio registra una inversión histórica de 120 millones de pesos tan solo en 45 calles, foto cortesía en el marco de la inauguración del rebotón y resbalón navideño, puro Sinaloa, instalado en la ciudad de la Cruz, la directora general del ISDE, Paola Moncayo Leiva, destacó que una de las instrucciones del gobernador Quirino Ordaz es llevar el deporte hasta los rincones más apartadoa, y que mejor que hacerlo de manera divertida, puesto que no solo es brincar, sino que tienen que sortear una serie de obstáculos que ponen a prueba la condición física. Durante estos actos estuvieron presentes también, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López y el diputado local, Faustino Hernández Álvarez, entre otras personalidades. Punto. En esta nota, gobierno del estado Sinaloa Quirino Ordaz Coppel. ¡Suscríbete al canal!